Bienvenidos a otro video de Los Futbolitos, en directo, con su dinámica más querida. 11 vs 11 Ya empieza la temporada nueva, ¿y qué 11 vs 11 vamos a hacer hoy? El del video de hoy va a ser el de la Liga Española, la Liga. No olvides darle like y suscribirte y comentar, sabemos que más del 60% no está suscrito, vamos a los 11 vs 11. Empiezo con mi portero, tengo en la portería uno de los mejores porteros de la Liga Española sin duda, top 3 seguro, por un valor de solamente 12 millones. Estamos hablando de Jacin Bono, portero top. ¿Top 3 de la Liga, en serio? Top 3. Ter Stegen, Courtois, Bono. Nasa, Nasa. Lateral derecho, un lateral derecho que ya jugaba en la Liga, se tuvo que ir y ahora vuelve de nuevo a un equipo que la va a romper. Recuerda mi palabra, ¿de quién estoy hablando? Héctor Bellerín, lateralazo derecho, top. Espérate, tú dices que él se fue, ¿para dónde él se fue, Vince? Él se fue. ¿A dónde, bro? Alto conocimiento de fútbol, ¿eh? Y lateralazo, top. Acabo de estarle estudiando. O sea, lateralazo, ¿eh? Lateralazo. Es muy lateral derecho. Cuando sus mejores días fueron en el 2016, ¿eh? Lateralazo. Pero está bien, dale. No, no, pero en el Betis. No, 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 no. ¿Tus centrales quiénes son? Centrales, tenemos dos centrales top también. El primero, Antonio Rüdiger, una roca defensiva. ¿Te gusta, Rüdiger? Decente, decente. Me encantas, Rüdiger, decente. Bien. Y acompañándole de la mujer central de la Liga, central titularísimo en la relación de equipo que entró a Champions League, el Ustondo. Aritz el Ustondo. Gran central. Brother, brother. O sea, gran central. Gran central. El Ustondo. Gran central. El Ustondo. El Ustondo. ¿Cuánto costó el Ustondo y cuánto costó Rüdiger? Que no lo ha dicho la presa. No ha dicho la presa de nada. Eh, Rüdiger. Rüdiger 32 y el Ustondo 14. ¿Y Bellerín? Bellerín creo que eran 7. O sea, tú no lo tienes anotado. Tú lo pones así por puras vibras. O sea, yo tengo el total anotado. Pero lo pueden sumar. Yo no hago trampa. Lo pueden sumar. Bellerín 8. Y lateral izquierdo. Un nuevo fichaje del Atlético de Madrid. Uno de los mejores laterales izquierdos de la Liga Española. Muy rápido. Muy ofensivo. Javi Galán. Lateralazo. Loco, para mí no hay forma que tu defensa sea mejor que la mía. O sea, portero horrible. Dupla de centrales, mid. Laterales, horribles. O sea, no hay forma que tu defensa sea mejor que la mía. O sea, tú vas a ir por nombre. Tú literalmente vas a ir por nombre. Toca decir la mejor defensa. Mi portero, para mí, uno de los mejores porteros de la Liga. Definitivamente top 3 en la Liga. Es Jacin Bono. Un crack. Crack de portero. Que está en el Sevilla. Que hizo un gran mundial con Marruecos llegando a semifinal de la Liga. Top. Gran fichaje. Sí entra en el top 3. De porteros de la Liga. Lateral derecho. Mucho mejor que el Héctor Fellerín ese que tú tienes. Un hombre que al parecer es el que más sabe de la Liga Española de aquí. O sea, Vince. Y no es así. Tengo, para mí, uno de los mejores laterales derechos de la Liga. Que cada vez que se enfrenta al mejor extremo izquierdo de la Liga. Que es Vinicius Jr. Se lo mete en un bolsillo. ¿Cómo no? Juancito Foy. Uno de los mejores laterales derechos de la Liga. Un jugador. Del Villarreal de aquí que se tiene que simplemente es un crack. Me da rabia que, de verdad, cada vez que jugamos contra el Villarreal, Foy le hace un partidazo a Vinicius Jr. Es así. Es así. También te digo. Esos partidazos eran entre Foy, Coquelán, Raúl Albiol, Pau Torres. O sea, eran siete encima de Vinicius. No, pero Foy siempre le hace un partidazo a Vinicius. Siempre, siempre, literal. Dupla de centrales. Yo también tengo a Rudiger. Creo que es un central que hay que tener en tu línea por el precio. 32 millones por Antonio Rudiger. Es barato, es barato. Hay que decir, chat, la diferencia entre los precios del jugador de la Liga y de la Premier League es abismal. Rudiger, quien se comió a Haaland, pero bueno, tú lo tienes, o sea, que no hay necesidad de estar argumentando. Junta a quien es actualmente campeón de la Europa League. Central jovencito llamado Loic Badé, del Sevilla. Central, top, actual campeón de la Europa League. O sea, tú le quieres vender a la gente que ve la Liga Española, que Loic Badé, en un Sevilla que quedó en no sé qué lugar, es mejor que Luz Tondo, que llevó al Sevilla a Champions League. Eso es lo que tú le quieres vender a la gente. Primero, acabo de decir que Luz Tondo llevó al Sevilla a Champions League cuando no fue así, fue a la Real Sociedad. Y segundo, así como tú dices que Luz Tondo llevó al Sevilla a la Champions League cuando no fue así, Luz Tondo tuvo cero impacto en esa Champions League, yo puedo decir que Badé llevó a Sevilla a ganar a Europa League. Y para ti no es mejor ganar a Europa League que quedar top 4, porque adivina qué, tú ganando a Europa League, clasifica a puesto de Champions, o sea, que lo que tú hiciste, o sea, lo que hizo Luz Tondo fue el mismo resultado, tú quedaste de 4, y el Sevilla, el Luz Tondo tuvo lo mismo que tú hiciste, ¿qué hizo tú? ¿Buka cuánto goles le hicieron al Sevilla y cuánto le hicieron a la Real Sociedad? Ah, porque lo estamos midiendo así, por cuánto goles, adivina qué, en un once, en un once, inventado por nosotros, no se puede decir cuánto goles le hicieron a este once. ¿Tú sabes qué se puede decir? ¿Tú sabes qué se puede decir? Que a Loic Badé le metieron más goles que Luz Tondo. ¿Es mejor dupla central, sí o no? Sí. No. Totalmente. El mío ganó Europa League, la tuya quedó a top 4, que eso fue lo que consiguió el mío, básicamente. ¿Lateral izquierdo? ¿Cómo no? Uno de los mejores lateral izquierdos de la liga, top 3, así como dice Vince, es el huevo escogido. Crack. Crack, me encanta ese jugador como persona, me encanta ese... Diablo. O sea, esto, esto, literalmente, los once versus once se han convertido en un concurso de popularidad. Como hay muchos argentinos, lo van a votar. No, bro, no, tú tienes que sacarte de esa mentalidad. ¿Cuál era tu lateral izquierdo? Javi Galán. Javi Galán juega en el Atlético y Acuña juega en el Sevilla. O sea, Acuña juega en el campeón de Europa League y el campeón del mundo. Y Javi Galán juega en un campeón de la liga y campeón de Europa League también. ¿En un campeón de la liga? ¿Cuándo la ganó la liga del Atlético? ¿En 2014? ¿Cuándo? ¿Cuándo? La ganó reciente, la ganó reciente con Suárez. Claro, 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 claro. ¿Javi Galán te va a dar en ese equipo no? No, no había llegado. Ah, porque Acuña cuando Argentina ganó el Mundial fue titular y cuando Sevilla ganó Europa League fue titular también. Solamente diciendo. A ver, la gente te va a votar porque cogiste a Acuña, está muy bien. No, no, yo no creo que la gente te va a votar porque Acuña es argentino. Yo creo que simplemente Acuña es mejor que Javi Palán. Di tu medio campo. No es mejor. Mi medio campo, tenemos un... Yo te he jugado con cuatro en el medio campo porque es una 4-3-1-2. ¿4-3-1-2? O sea, tú no tienes extremos. No hay extremos, por eso tengo a dos laterales ofensivos, en Bellerín y Javi Galán. Alta ofensividad. O sea, alta ofensa. Tú, tú lo has visto en tu vida, tú lo has visto en un partido de Javi Galán para tú estar insultándolo. Claro que sí, bro, claro que sí. ¿En qué equipo juega Javi Galán antes de que lo fiche el Atlético? ¿En qué equipo juega Loic Valdi antes de lo fiche el Sevilla? En un equipo francés. Javi Galán jugaba en un equipo inglés. Te maté. En un español, TeleTune, en el set de Vigo. Yo estaba jodiendote, yo estaba jodiendote. Dale, medio campo, medio campo. Medio campo, pivote, tengo el flamante fichaje del Barcelona. El próximo mejor pivote del mundo, Oriol Romeo, por 5 millones. O sea, pero tú pusiste a Javi Galán, pusiste a Bellerín, pusiste a Romeo. O sea, arriba tú tienes a Vinicius, a Rodrigo Goiz y a Mbappé. Tú tienes arriba. Tú vas a ver, top. Oriol Romeo de pivote. Ok, eso dice... Fichaje top. Un domador, literalmente. ¿Qué jugador acaba de domar Madrid? Oriol Romeo. Exacto. Si tú crees que Oriol Romeo es el mejor pivote que tú pudiste poner en tu once, eso habla mucho de tu capacidad. Dale, ¿quiénes son? Top. ¿Cuál es el resto de tu medio campo? Interiores tenemos al actual campeón de la Premier League y el Caín Gundo Campo. O sea, tú pusiste un actual campeón de la Premier League y tú estás utilizando eso como algo que te va a aportar al argumento de un jugador que está en la Liga, pero tú dices que eres campeón de la Premier League. Ok, perfecto. En campeón de la mejor Liga del mundo y ahora vino al campeón de la Liga Española. Perfecto. Gundogan, jugador, no te lo puedo criticar. Me gusta mucho Gundogan. Buen juego. Gracias. Acompañándole, el otro interior, un, o sea, no sé qué decir de este jugador, que hable solamente su nombre por él, Luka Modric. Magia. Clase. O sea, un viejo acabado de 38 años, perfecto, perfecto. Un titularísimo en el Madrid. Él no titularísimo en el Madrid y tu papá. Él no titularísimo en el Madrid y tu papá. Debería de serlo. Es diferenciado. Ah, claro. Ok, Modric, Gundogan y Oriol Romeo. Ahí hay una edad combinada de 100 años, pero también seguimos. Y en la media punta, el mejor fichaje de esta temporada de la Liga Española. Dilo tú, por favor. Ya te lo tiene, Oriol Romeo. No. José Lu. No, tiene un tercer intento. Frank García. Jude Bellingham, 120 millones. Fue el mejor centrogampista joven del mundo. Prefiere tener a Bellingham en tu equipo, pero tener a Oriol Romeo, a Héctor Bellerín, a un jugador de 38 años como el que a Madrid se ha acabado. Es que tú estás diciendo jugadores buenos, lo que pasa es que si tú no ves a la Liga Española, tú no sabes. Oh, no, no, no. Alto conocimiento, alto conocimiento. Parecido en medio campo. Medio campo, medio campo. Mi medio campo es Camavinga, de pivote. Top. Bien. No puedes criticarlo. Eduardo Camavinga, de pivote. O sea, no lo puedo criticar, pero el mío lo domó en un enfrentamiento directo. Sí, claro, claro, claro. Mis interiores son Tony Cruz. O mejor que Luka Modric en la actualidad. O sea, mucho mejor que Luka Modric. No, es un facto total. Infarto. Y Gabri Vega, el Celta de Liga. Oh, Gabri Vega. Un crack total. ¿Cuánto partido te ha visto de Gabri Vega? Yo soy fan del Celta, bro. Ok. O sea, tú no estás conociendo a Gabri Vega porque yo lo cogí muchas veces a la temporada pasada y siento que era crack. Bro, 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 lo siento. O sea, si de alguien yo me voy a llevar por un consejo futbolero, no va a ser de ti. O sea... Pero lo acabo de hacer. No, no, no lo hice por ti. Gabri Vega es reconocido mundialmente como un buen jugador. No porque Pins. O sea, no fue Pins que descubrió a Gabri Vega. Ese es medio crack. Ok, 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 ok. O sea, mucho mejor es medio crack. Vamos a ver tus dos delanteros quiénes son. Y en la delantera tengo los de los jugadores que más goles van a hacer en la siguiente temporada de la liga. Y los que ya hicieron en esta temporada de la liga. Y uno que va a pelear por ser el mejor jugador de la liga. Estoy hablando obviamente de Antoine Griezmann y Robert Lewandowski. Antoine Griezmann. ¿Y por qué él nunca me salió? Él está como Second Striker. Él está como Second Striker. ¿Cuánto cuota? 25 mil yen. Indomado. Gracias a Dios yo lo tengo. No, si aparece en tu once, se ramo directo. Gracias a Dios yo lo tengo en mi equipo. Ramo directo. Yo estoy jugando en 4-3-1-2. No, se ramo directo si aparece en tu once. Está bien, está bien. No apareció porque no me salió. O sea, de mí de National Market no sé, no salió. Mi delantera, por la derecha. Uno de los mejores extremos derechos del mundo en la actualidad, en mi opinión. Y es el gran Rafinha. Crack total del Barça. Rafinha, top mundial. El túnel que le hizo a Teo Hernández en pretemporada. Es got it. Le metió tres al Madrid. Le metió uno en la temporada pasada, en la pretemporada pasada. Crack. Es para mí uno de los mejores extremos derechos en la liga, seguro. Extremo izquierdo. Por el alto nivel que hay de extremo derecho en la liga. Extremo izquierdo. Ben Brereton es mi extremo izquierdo. Un tigre que me vacunó completamente. Y mi delantero centro, cómo no. Quien fue el máximo valor de la liga española la temporada pasada. El pichichi. Robert Levin. Golsky. Dí tu once y después yo digo el mío. Parte del capítulo. Once completo para los que conocen de la liga española. Es el siguiente. Bono en portería. Defensa para Bellerín. Rudiger, el estondo y Javi Galán. Medio campo para Oriol. Romeo, Modric. Kundogan y Jude. Berlingham. Y en la delantera, Lewandowski y Griezmann. El verdadero once que sigue a nuestro desafío de lejos es Bono en la portería. Foyt lateral derecho. Rudiger junto a Loic Badé de duplas centrales. Huevo Cuña lateral izquierdo. Medio campo conformado por Kamavinga, Kroos y Gabri Vega. Y arriba Rafinha, Ben Brereton y Lewandowski. ¡Gracias!